No, es que es lo diferente y es una propuesta. Yo creo que si lo hubiera quitado, se hubiera quedado como un vestido más de noche. Yo creo que ese sí le dio así como que el toque especial y a mí sí me encantó. La verdad no esperaba ver este cinto tan informal en este cinto. ¿A ti gustó, Valeria? No, a mí sí me gusta muchísimo, se ve muy bonita. ¿En general todo? Sí, el poquito, el largo sí es lo que dice Ivonne, sí está un poco largo, pero está muy bonito. Sí, está padrísimo. ¿Qué más tenemos, Mijal? Bueno, tenemos ahora sí a Helen Mirren que la verdad me encantó y me sorprende cada vez esta mujer que bueno, tiene una figura que se da el permiso de usar atuendos tan arriesgados y bueno, a ella le encanta el corte de sirena y cómo no, le funciona súper bien y este bien podría ser un vestido de novia y yo creo que sí se arriesgó en ese aspecto porque está muy de novia, pero realmente se ve espectacular las capas que se están utilizando en esta ocasión, no tan larga, pero que se deja ver el encaje bastante elegante y muy dulce. No me esperaba verla de esta manera. Oye, sí, para su edad yo quisiera verme así. Sí, se ve muy elegante, muy bien. Sorprendente la imagen que nos está mostrando aquí esta primera actriz, esta señora, porque por más que trato de encontrarle algún pero, no logro encontrarlo. Ahora, puede ser un vestido que puede ser muy peligroso en algún otro personaje y en ella le quedó a la perfección, ¿no? Como mencionas tú, podría ser un tanto cargado, pero se ve bien, se ve encantadora. Sí, esa es la palabra, se ve encantadora porque por donde la veas y la sonrisa, el ánimo con el que se presenta, yo creo que también aumenta que se vea así de bien. Y a pesar de que es una señora ya grande, ya mayor, para lucir esas curvas yo creo que mis respetos, ¿eh? Sí, como dice Valeria, ya quisiera uno, ¿verdad? Ya quisiera uno. Espérese, mi hija, te va a falta mucho para que llegue a esa edad. Sí, vos. Te va a falta mucho. Pero pues hay que trabajar desde ahorita. Entonces bien por Helen Mirro, ¿verdad? Sí, muy bien. Y yo creo que le puso el ejemplo a varias que sí cometieron muchos errores y ya lo vimos, ¿no? Que tienen la juventud, la figura y lo desperdician de una manera increíble. ¿Qué más tenemos, mi hija? Bueno, vamos a cambiar de imagen y ¿quién crees? ¿Quién? ¿Quién crees? Sí, claro. Bueno, tenemos a Jennifer López que ahora se apareció luciendo el... El cabello corto y con este Valentino. La verdad, quiero ser honesta contigo. Sí, me encantó Jennifer López. Yo creo que nadie se esperaba que llegara tan zafadita. Pero me encanta porque el vestido tiene esos complementos encantadores, románticos, que bueno, son muy de Valentino, pero también marcando su silueta y dejando ver su figura. Yo creo que bastante femenina, muy romántica y elegante. Así se presentó Jennifer López. Y me encanta cómo le luce el cabello en corto y con ese rizado a Loll Hollywood. Muy elegante. Sí, sí, sí. Completamente diferente, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en ver en ella. Por mí, ya sabe que yo he fascinado de que enseñe piel y que enseñe cuerpo y todo, ¿no? Pero en esta ocasión, como dices, muy tapadita. Bueno, tapadita hasta cierto punto porque, pues, chichibol, ¿verdad? Chichibol. Pero se ve muy elegante. Es que se permite algo. Por algo yo creo que esta chica fue de las más fotografiadas y de las más asedidas por los medios de comunicación. Y la verdad es que Jennifer López está hermosísima. Se ponga lo que se ponga. ¿Verdad que son de las pocas? O sea, tú me vas a apoyar porque mi esposita a veces no me tiene apoyar. No, no, sí te apoyo. ¿Verdad que ella es una de las pocas que te pueden dar el lujo de ponerse lo que quieran y versión? La verdad es que sí, envidia. No, no, no es cierto. ¿Ya vio? Sí, sí. ¿Ya vio? No. Nadie tiene el lujo de ponerse lo que sea porque ya lo hemos visto. Aunque tengas la juventud, la belleza, el cuerpo, le tienes que ayudar. O sea, no lo puedes dejar todo al natural, que es muy importante, pero no lo puedes dejar todo tan así, ¿no? Hay que ponerle un poquito de maquillaje, hay que echarle ganitas en el cabello, un bonito vestido. Son complementos que nos van a ayudar a vestir bien, a lucir bien. A lucir bien. Pero pues no, no todo lo que se ponga se le va a ver bien. Y tienes que admitirlo, algún día lo vas a admitir. Yo sé que sí, vas a recapacitar. Ok, ok, recapacítalo. Muy bien, mija, entonces vamos bien. Vamos bien. Y eso que te pasa a ti con Jennifer López también pasa con Joanne Smalls, esa modelo que la verdad siempre luce impecable. Su maquillaje, su peinado yo creo que es uno de sus grandes fuertes y que hace que el vestido, aunque no sea tan lindo, siempre llame la atención y resalte en las alfombras rojas. Con este vestido del hombro asimétrico y esa abertura en la pierna que, bueno, le funcionó súper bien. Una mezcla de colores entre el blanco, el negro, el café. Pues no es tan lindo el vestido, pero pues bueno, ella tiene una presencia bastante imponente que hace que funcionen las cosas. Nuevamente, estas sandalias que aquí las preferimos, sencillas, porque bueno, también el vestido llama mucho la atención con todo este estampado y yo creo que no era necesario tanta pulsera. Sí, la abertura en la pierna le dio el toque. Sin la abertura creo que no me hubiera gustado, pero ya con eso sí me gusta. Un toque sensual, ¿no? Y elegante yo creo que al mismo tiempo. Siempre es importante. Sí, como mencionas tú, yo creo que esta chica pues tiene el porte y el estilo para usar un vestido así y sacarle el mayor provecho. Sí, así es. Ahora, yo tengo un pero. ¿Cuál, cuál? Ah, ¿y un en qué? ¿La sandalias? El cabello. El cabello. El cabello, creo que con un recogidito, a lo mejor una cola de esas que se usan de pronto como largas. Sí. Por el tipo de cabello que tiene, creo que se hubiera visto espectacular, ¿no? Porque ya trae mucho diseño el vestido, ya trae la abertura en la pierna, ya trae el hombro y yo creo que hubiera dejado que luciera. O con que se hubiera hecho todo el cabello su otro. Sí, para que luciera por completo el vestido. Sí. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que la decepción del día de hoy la tengo con Kendall Jenner porque se apareció como si integrante de la familia Peluche fuera porque no, o sea, ella es una mujer que se ha destacado en el modelaje y en cada uno de los eventos y alfombras rojas ya le habíamos visto un tropezón, pero había sido algo mínimo, ¿no? Yo creo que en este evento sí le falló por mucho y ella tiene el porte, tiene la presencia y tiene el cuerpo y el buen gusto como para elegir otro tipo de vestido. Yo creo que definitivamente se va a ser de los peores que ha lucido en lo que lleva de su carrera. ¿Cómo es? No, pues es que lo que ustedes no saben es que está haciendo casting para entrar a la familia Peluche, ¿qué es eso? Para la nueva temporada, la van a renovar, sí, yo creo que va a ser la invitada especial. Entonces estamos de acuerdo que estuvo fatal. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, mejor cambiamos la imagen. Sí, aquí también no le encontramos nada bueno. Y bueno, tenemos a Thalía que también se presentó y bueno, ella también no tiene problemas con el amarillo, ni las supersticiones, ni nada. Ni con la plataforma. Qué mal gusto, o sea, qué mal gusto de zapatos para este vestido. Yo creo que, bueno, quería llegar a la altura literal y pues pasó esa oportunidad. Sí, de hecho, fíjate que estábamos platicando ahorita, dimos la nota en que los medios no sabían quién era ella, ¿no? Sabían un color muy llamativo, amarillo, guapetona, pues quién es, quién será. Entonces ya vieron las plataformas y dijeron, ah, ya, pues ya vimos a Thalía. No, pero una razón más poderosa para llegar de una manera impresionante, o sea, ella tiene, los medios tienen la manera de lucir espectacular y llegar y decir, guau, qué espectacular se ve esta mujer, quién será, y ya que digan el nombre, guau, o sea, qué buen gusto, qué increíble, la mejor vestida. Pero, bueno, si lo hace de esta manera, pues mejor que ni vaya. Exactamente, sí, porque si dices tú, bueno, a lo mejor quería verse más alta, no quería verse tan bajita, oye, ahí está el ejemplo muy claro, por ejemplo, de Salma Hayek, ¿no? Salma Hayek es un personaje muy chaparrita, muy, muy bajita, una chica muy guapa, con muy bonito cuerpo, y le saca provecho a su figura usando siempre las mejores prendas, ¿no? Pero hay sandalias con plataforma linda, o sea, que se vean bonitas, si le quieres ahí aumentar un poquito, Salma Hayek también utiliza este tipo de zapatos y de sandalias para verse un poquito más alta, pero son bonitos y de buen gusto, o sea, para todo hay buen gusto, entonces yo creo que aquí sí le falló por mucho eso de... ¿Qué opinas sobre este? Sí, los zapatos no, no, no me gusta. ¿Todo lo demás sí? Sí, el color, es que ya es muy bonita, se unita con eso, pero sí los zapatos no, le aumentó muchos años como de señora. Otro tipo de peinado tal vez, sí, y bueno, entonces el color, yo me quedaría nada más con el color. Con el color, está súper lindo, y el amarillo ya lo habíamos visto que ahora está más a nuestro alcance, porque está muy en tendencia, encontramos cada vez ropa amarilla, pero padrísima, y bueno, el color sí está en súper tendencia, y es con lo que nos queda. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, ya para terminar, tenemos a Vanessa Hutchins, que me encantó, llegó como la princesa de Broadway, porque esa joven no había encontrado como que su camino, y siempre la habíamos visto en las peores vestidas, pero en esta ocasión me encanta la combinación de ese lado lindo, tierno, femenino, que bueno, aquí tiene todos los complementos que caracterizan a una mujer, ¿no? Que desde niña, el rosa, las flores, la ternura, pero además esos complementos que le hacen ver una mujer sexy, sensual, pero a la vez elegante, bastante moderado, pero el escote está espectacular. El entalle en la cintura, bueno, era súper necesario y está perfecto, además de que el vestido está súper lindo, el tocado, bueno, el recogido con un trenzado, también que está en súper tendencia, los pinados con las trenzas, súper bien. A mí me encantó. Sí, se ve muy dulce y muy primaveral. Con muy fresca, ¿no? Sí, ándale. Con muy fresca, juvenil, a mí me encantó este vestido. Sí. ¿Sí te gustó también, Valeria? Sí, ¿a ti? Sí, a mí me encantó. Entonces nos quedaríamos entonces con Jennifer López, Helen Mirberg y con Vanessa Hatch, ¿les parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería la de las mejores vestidas en este evento. Las que más resaltaron. Muy bien. Mija, pues muy interesante lo que nos trajo el día de hoy, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Bueno, un saludito para mi sobrino, Alan Rivera, que acaba de hacer su primera comunión. Mi vida, muchas felicidades y se veía hermoso con su túnica blanca. Un besito. Qué bien. Un angelito. Un angelito. Mija, vamos a ir a una vuelta, ¿eh? Ahí le encargo el changarro. Pero no cuida. Aquí lo cuido todo. No te vayas ahí. Se porta ahí, te encargo el changarro. Mija, ¿quién la viste usted? Liverpool. ¿Te gusta? En blanco y en negro. Blanco y en negro. Me gusta, sí, sí, me gusta este diseño. Ahí venimos, ¿eh? Ok. Bye. Bye.